Buenos días, señor ministro, y bienvenido a esta su casa. Yo le felicito por los buenos resultados macro que nos presenta usted, y sobre eso le querría hacer una pregunta concreta muy al inicio, para que la anote y no se le pase en el recorrido de la intervención, que es básicamente como ha aludido a la posibilidad de que este año pudiéramos salir del procedimiento de déficit excesivo, superando o reduciendo el déficit por debajo del 3%, y me gustaría saber dónde están las estimaciones que avalan esa posibilidad, por saberlas básicamente. Luego hay otra cosa que me parece que es relevante. Usted nos presenta los buenos resultados en términos de análisis macroeconómico. Pero, como el portavoz del Grupo Socialista le ha puesto de manifiesto, de forma prolija, dando multitud de datos, el problema no es el contexto macroeconómico, sino el contexto microeconómico. El contexto es cómo esos buenos resultados, en términos macroeconómicos, se traducen en una transformación estructural del mercado de trabajo en estos momentos, que no dibujan un escenario que sea lo más bueno posible, o lo mejor posible, para los trabajadores y trabajadoras de este país. En estos momentos, a pesar de que hemos recuperado, en términos macro, el nivel de PIB de hace 10 años, y por lo tanto hemos tenido una década perdida aquí entre 2007 y 2017, mientras que en otras economías europeas hace tiempo que ya empezaron a recuperar sus niveles de PIB previos a la crisis, seguimos teniendo 2 millones de empleos menos que al inicio de la crisis. Es decir, falta por recuperar el 50% del empleo. Con el problema añadido de que se ha creado empleo con unos niveles de subempleo que el propio Banco de España estima, utilizando la misma metodología que el Banco Central Europeo, en torno al 30% de subempleo. Es decir, trabajadores que no encuentran empleo y, por lo tanto, se encuentran en situación de desempleo, y trabajadores y trabajadoras que, estando empleados, sin embargo, querrían trabajar a tiempo completo. Hoy se encuentran, por lo tanto, en una situación de trabajo a tiempo parcial que es indeseada para ellos y que eso llevaría la tasa de desempleo al 30% y no a la que tenemos actualmente. Y eso marca, evidentemente, una situación grave en el mercado de trabajo. Pero es que, además, la tasa de actividad de esta última EPA se sitúa en torno a 150.000 personas activas menos que el mismo trimestre del año 2016. Y que, además, es la tasa de actividad más baja desde el inicio de la crisis. Por lo tanto, la recuperación del empleo va de la mano, al mismo tiempo, de una falta, una carencia, de una caída en la tasa de actividad que algo oculta lo que está ocurriendo ahí por debajo. No hablemos de la temporalidad, que va creciendo de forma continuada desde el año 2014. En estos momentos, ya más del 27 por los 300 de los trabajadores asalariados trabajan a tiempo con contratos temporales. Es cierto que el resto lo hace con tiempo indefinido. Pero la tendencia marca un creciente peso de la temporalidad en la estructura del empleo en este país. Y acompañado, al mismo tiempo, de un incremento de la tasa de las jornadas a tiempo parciales, cuando el 66%, es decir, casi dos tercios de los trabajadores y trabajadoras que trabajan a tiempo parcial, sabe usted que lo hacen en condiciones obligadas y no porque sean cuestiones de voluntad. Es decir, este, que es el mercado de trabajo y esa radiografía sintética que le hago del mecanismo de transmisión de los buenos resultados de Conmacro que traslada usted, que nos traslada hasta aquí, pues este mecanismo de transmisión está fallando para que al mismo tiempo esa recuperación macro no se traduzca en recuperación de las mejores condiciones de vida, de los salarios, de reducir los niveles de desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Tal es así que hasta el propio Fondo Monetario Internacional, en el informe que presentó, en el resumen del informe que presentó, o en el anticipo del informe que presentó hace una semana, dice que la recuperación económica no es incompatible en este país con la cronificación de la precariedad y la desigualdad. Y lo dice el Fondo Monetario Internacional y no lo digo yo, que también lo podía decir, pero bueno. Sobre el informe del tamaño de las empresas. Yo cuando lo abrí pensaba que ahí había algo más que una síntesis de que el tamaño importa, porque no aparece ninguna de las medidas que ustedes van a tratar de articular, entiendo a lo largo de lo que queda del año y de la legislatura, con respecto a cómo solventar esa situación de microfundismo del tejido empresarial español. De manera que está muy bien saber tener un informe donde nos ponen sintéticamente lo que todo el mundo sabe, pero me parece que es poco útil. Con los papers que hay por ahí citados, les aseguro que se podría haber hecho algo más y esperábamos algo más de él. Y ahora sí que voy a la parte que más me interesa, que sabe usted que es la de las sombras sobre la gestión bancaria. En primer lugar, la fusión entre Bankia y BMN. Yo lo que quisiera saber es por qué se acepta como valor de fusión 825 millones de euros cuando unas semanas antes había habido una oferta por la misma institución en torno a 1300 millones de euros y que los expertos valoraban BMN en torno a 1000 y 1300 millones de euros. se ha vendido o se ha fusionado o se ha afectado un precio de fusión un 35% inferior al que en principio se había ofertado por esa misma institución y que el FROC consideró que era insuficiente. Me resulta sorprendente que el FROC considere que son insuficientes 1300 millones frente a 835 millones sobre la base de que las sinergias que se puedan producir como consecuencia de la fusión van a dar lugar a una mejor recuperación o una mayor recuperación del dinero público invertido en ambas instituciones que, como bien sabe usted, anda en torno a los 24.000 millones de euros. Sobre todo porque deja al albur de la recuperación de ese monto a lo que ocurra en el momento de la privatización, si es que llega a producirse esa privatización de ambas instituciones ya fusionadas. Porque sabemos que usted y el presidente de ese gobierno aseguraron que el rescate bancario no iba a costar un euro a los españoles y ya va por 60.000 millones. Así que su credibilidad de cara a cuestionar, a plantear que esto no solo es un negocio que no va a costarle un euro a los españoles, está más que puesta en tela de juicio con todos mis respetos. Entre otras cosas porque no olvidemos que a pesar de que Bankia vio revalorizarse el valor de sus acciones al momento de anunciarse la fusión, sin embargo no se han recuperado las pérdidas que el FROD se tuvo que anotar en 2016 por la pérdida de valor de las acciones de Bankia y de BMN. De manera que todo queda un poco al albur del mercado. Si eso lo hacen al mismo tiempo que anuncian que van a vender un 7% de Bankia y de repente lo que ocurre es que se incrementan las posiciones a corto contra Bankia, que se han triplicado en los últimos tres meses, pues lo que nos encontramos es una cosa como muy sorprendente. Es que van a anunciar que van a vender algo que tiene un valor y los especuladores apuestan a la posibilidad de comprar barato sabiendo que el valor de esas acciones, una vez que se produzca la compra barata, se aumentará. No le parece un poco, o sea, no soy yo quien para darle a usted clases de finanzas, pero me parece que anunciar la venta de algo es facilitar que se especule contra ese algo a la baja. Y luego, como a ustedes les gusta tanto utilizar la metáfora de los hogares, yo le pregunto a usted, así entre nosotros, si usted tuviera acciones de Bankia de una institución que ha ganado en torno al 6,7% en términos de beneficio atribuido neto, es decir, casi 500 millones de euros más en el primer semestre del año pasado, ¿se desprendería de ellas? Si usted tuviera acciones de una institución que ha acumulado una subida en bolsa del 10,25% tras el anuncio de la fusión, ¿se desprendería de ellas? ¿Hay algún elemento más allá de la rentabilidad que vemos que no es precisamente un elemento determinante para desprenderte de un negocio que es ruinoso y tratar de trasladárselo a un tercero, sino que estamos ante un negocio que precisamente con una naturaleza jurídica pública está dando resultados brillantes en el sistema financiero en estos momentos? Pues de algo tiene que haber ahí como para que queramos desprendernos de ese activo. Yo si lo tuviera en mi cartera de valores, que no tengo ninguna, le aseguro que no me desprendería de ello. Y luego hay otro problema fundamental de transparencia. Y aquí hay sí una pregunta directa que yo quisiera que me respondiera, si es posible, y voy terminando. El problema es de transparencia. Transparencia en las ofertas que se hacen por una institución, que sin embargo se acuerdan las fusiones por un valor inferior. Pero transparencia también con lo que ocurrió con el Banco Popular. Hemos sabido por la prensa recientemente, no sé quién tiene acceso a ese informe, que había un tercer escenario en el caso del Banco Popular que valoraba el banco en términos positivos 1.500 millones de euros. ¿Conocía usted ese escenario? Y si conocía ese escenario, ¿por qué no se agarró al mismo en lugar de optar por la posibilidad, por él, por liquidar el banco argumentando como hizo usted aquí? Que solo había dos escenarios negativos, uno de 2.000 y otro de 8.000 millones, y ocultó que había uno de 1.500 millones. ¿Lo ocultó? ¿No lo ocultó? ¿Se le pasó? Tú has distraído en ese momento. Y la última cuestión, y termino, presidente, apelando a su generosidad nunca bien ponderada. No se ha hablado nada, ni se ha concretado nada, a pesar de que se ha tenido que hacer el análisis de costes, de cuál va a ser la repercusión en términos de oficinas y en términos de empleo de la fusión entre banquia y BMN. Hay algunas estimaciones ahí que lo sitúan en torno a 120 sucursales y 1.300 puestos de trabajo, que ya son bastantes puestos de trabajo, en un país que tiene una de las tasas de empleados bancarios por habitante más bajas de Europa. ¿Es esto así? ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Cómo se ha estimado? ¿La posibilidad? Sobre todo porque quedan en el aire bastantes flecos con respecto a lo que fue el aire de banquia, la utilización del mismo para sacar a empleados que eran incómodos de la misma, a pesar de que había otros compañeros que estaban dispuestos a prejubilarse anticipadamente. Muchas gracias, ministro.